La unión de Laura Zapata y su abuelita, doña Eva Mange, que le mandamos un beso, es increíble. Pero acaso la actriz ya está preparada cuando la mujer más importante de su vida le llega a faltar. La actriz Laura Zapata compartió cuál es el estado de salud de su abuelita, doña Eva Mange, ahora que en la última semana ha recibido malas noticias sobre lo que ha ocurrido a gente, que era parte importante de su vida. La pobrecita ha estado media golpeada porque antierse murió el hijo de una de sus amigas de toda la vida, de La Paz, de sus amigas, Ballín, y luego ayer antierse murió también su mejor amiga, la señora América de La Paz. Entonces sí le ha tocado y le hemos tenido que decir para que no se entere por otras personas. Laura comparte cómo es que ha tratado estas pérdidas con doña Eva Mange para evitar que caiga en una depresión. Ay, dijo, es que tengo miedo, no sé qué, y empecé a platicar con ella y le dije, acuérdate, abuela, que somos eternos, que solamente cambiamos de capullito y que pues su mariposa ya voló. ¿Qué decía que le tenía miedo, señora? ¿De qué decía que le tenía miedo? Pues tiene miedo, tiene miedo de la muerte, tiene miedo de cada día estar más sola, tiene miedo, tiene miedo, pues las personas se están enfrentando ya definitivamente. La muerte nos puede llegar a cualquiera, en cualquier momento, a cualquiera de los que estamos aquí. ¿A usted le tiene miedo a la ausencia de la señora Eva Mange? Pues mira, no le tengo miedo porque las cosas son como son, te guste o no te guste, pero sé que en ese momento voy a estar muy triste, sé que me va a doler muchísimo no tener a mi viejita, que estoy pendiente de ella las 24 horas del día, pero bueno, pues es ley de vida. Yo creo que cuando te reconcilias con tu muerte y te reconcilias con la muerte de los tuyos, también te reconcilias con tu vida. Es un buen ser humano, una buena nieta. Eva Mange, lo hemos dicho aquí, se ha dicho en muchos lugares, más que la abuelita de Laura fue su mamá. Cierto, amigo. La Yolanda... Miranda. Miranda, cuando se casa con el doctor, el papá de Thalía, de Arnesina y de todos ellos, no la puede tener en la casa, entonces la manda con la abuelita. Laura, cuando iba a ver a sus mamás, a sus hermanas, tenía que entrar por la cocina. ¿Qué es eso? Sí, le tocó bien difícil a Laura. O sea, ese doctor Sodi no lo conocí, pero qué mal tipo, ¿no? Le tocó bien, bien difícil. Era un señor químico de un carácter muy especial, que educó a Thalía, a todas sus hijas, al resto de las chicas Sodi, de una manera que fueran muy como calculadoras, muy cibaritas, como dicen ellas, que las enseñó a comer bien, pero en ese lado afectivo, pues como que no hablan mucho, que no era un señor tan cálido. Pero bueno, en fin... Mira, ahí estábamos viendo a Lucía, a Vero, ¿estaba Vero, tu esposa? También ahí, atrás de Thalía. Sí, sí, sí. Ahí estaban las tres, como hermanas, como hermanas las tres. Una bendición, la señora Eva Manc. Se parecen, yo lo juro. ¿Qué tal? Oye, mira, pues ahí estábamos viendo, eso fue en el cumpleaños, Luz, que ya estuviste presente platicando con Thalía. Ahí estuve, Thalía, qué belleza. Qué guapa, ¿no? Que 49 años está en su... Es que siempre está en su mejor momento, desde que la conozco, es su mejor momento.